Buenas noches, soy Mayón y hoy 1 de noviembre de 2018 tenemos este directo donde algunos miembros de la candidatura 2.0 a la Junta de la Asociación Podcast vamos a estar contestando preguntas en directo. Bueno, pues vamos a ir viendo quiénes están por aquí. Iván, buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Hoy nuestro maestro de ceremonias en esta primera emisión de la candidatura. Pues sí. Bueno, cuéntanos un poco tu background y de dónde vienes y a dónde vas. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Iván, también me podéis encontrar en las redes como Trek y 23, algunos ya me conoceréis, otros a lo mejor no. De hecho, soy bastante desconocido, con lo cual lo normal es que no me conectan. Y bueno, lo cierto es que llevo en el mundillo este, como os habéis leído del dosier de la candidatura, desde hace bastante tiempo. Empecé concretamente en 2008. He tenido varios podcasts desde entonces, tampoco voy a hacer publicidad a la de ello. Pero bueno, en 2013 pues organicé la J-Pod de Madrid de ese año, con un grupito de personas bien majas y trabajadoras. Y en paralelo pues estemos haciendo el WUNCAM, que es el club de usuarios MAC de la Comunidad de Madrid, donde con otro grupo de personas, algunas coinciden, otras no, pues también lo montamos. Creo que son dos ejemplos de casos de éxito bastante buenos y que digamos que, bueno, que me dan cierto bagaje en todo esto como para poder, con este equipazo que tengo aquí alrededor, que juntos llevemos a la asociación a un nuevo nivel, que queremos hacer un reset total, un giro de 180 grados. Y creo que con este equipazo podemos conseguirlo con el apoyo de todos vosotros que nos estéis viendo, si nos votáis, claro. Genial, Iván. De hecho, además hay una cosa, que hemos conseguido decir giro de 180 grados todo el tiempo, sin la tontería esa que suele decirlo alguno, vamos a hacer un giro total de 360 grados y no sé. No, vamos a hacerlo de 180 grados. ¿Quién tenemos más? ¿Quién tenemos más? Nos quedamos en el mismo sitio. Juan Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo he de decir que entré en el mundo del podcasting por ti, porque te emperraste, te emperraste, te emperraste en lanzar un podcast hace ya unos añitos. Estamos a punto de hacer el centésimo episodio de Wintablet y, bueno, pues a partir de ahí ha sido una experiencia tremenda, muy enriquecedora. Yo venía un poquito del mundo de la radio hace muchos años, pero bueno, lo tenía muy abandonado y he disfrutado el podcast todos estos años hasta el punto de que hace un año creé un nuevo podcast con algunos compañeros míos del foro portierramariaire.com, pues un podcast homónimo sobre defensa y disfrutado como gocho en charco y viendo cómo mola tanto dar como recibir. No penséis mal, no estoy hablando solo para adultos. Mola emitir y mola escuchar. A mí me gusta escuchar y me encanta y me pone las pilas de ver cómo los oyentes te animan, te piden más. No sé, es un mundo que nos aporta todo muchísimo, yo creo. Pues muchas gracias, Juan Luis. Diego, buenas noches. Desmuteate. Venga, Diego, desmute el micrófono. No, que no, que no, que no, Diego, que no. Bueno, mientras Diego se va manejando con el Hangout, entiendes que es el único que no, de momento que no es podcast. Ah, sí, Diego, dime. No, no, no. Ahora. Ahora, venga. Claro. Bien, lo que os comentaba. Bueno, ya se nota mi inexperiencia en este campo un poco en plan novatillo. Bien, yo como oyente de podcaster soy ya bastante tiempo, llevo ya bastante tiempo, pero sí es cierto que un poco de la mano de Iván pues me gustaría acercarme a todo este tema ya más en profundidad. Conocer la manera de elaborar un podcast, conocer el mundillo que se mueve en torno a, bueno, pues a todo esto a nivel técnico, a nivel de guión, a nivel de profesionales que manejan este tema. Y bueno, pues un poco desde mi inexperiencia sí me gustaría que sirviera un poco de enlazar entre, ver la problemática de la gente que empieza. En ese sentido, yo soy un novato. Entonces, me gustaría servir un poco de enlace entre la gente que estamos un poco empezando en este tema y que nos gustaría profundizar y los compañeros como todos vosotros que sois auténticos expertos en la materia y en ese aspecto, un poco en esa dinámica. Yo tengo mucha ilusión de la mano, como digo, de Iván, que me ha metido un poco en este mundillo, pues ahí quiero navegar. Y en lo que pueda echar una mano, pues que sabéis que me podéis contar conmigo. Muchas gracias, Diego. Puedes ponerle el micrófono. Bueno, vamos a empezar como estamos aquí cuatro, bueno, me voy a presentar yo, claro. Javier Fernández, alias Mayón, alias Tejedor1960, en las redes sociales. Empecé en lo del podcasting en 2012, 2013, 12 creo, cuando se empezó con la J-Pod 13 y me hice mi mayor en 10 minutos y, bueno, pues ayudé con la J-Pod 13 y luego últimamente he estado de voluntario en la J-Pod 18. Ya son mi segundo fregado. Y, bueno, después de ese mayor en 10 minutos engañé a los compañeros de un blog donde escribía, que se llama Wintables.info, que hicieran un hangout con podcast y quisieron y ahí están, engañados desde hace casi 99 programas el próximo que hagamos. Y luego, pues hemos, he ayudado con ellos a montar la red de sospechosos habituales, que es una red de podcast donde, bueno, pues están todos los podcast de los editores de Wintables, más gente que se ha ido apuntando y que les hemos ido convenciendo, pues como Iván con su Trekkie 23, Monos del Espacio, un montón de gente, ¿vale? Luis Azorín, es que siempre me dejo alguien. Estamos hablando ya de 16 podcasts, creo. Y poco más. Lo que sí, vamos a, como no estamos todos, porque, bueno, ha sido esto un poco a mata caballo y, pues hemos venido los que hemos podido, es día festivo. Voy a deciros un poco quiénes integran la candidatura muy por encima, ¿vale? Pues estaré como vicepresidente de la Junta si ganamos. Juan Luis hará las veces de secretario. Diego Verzal, que está también aquí presente, estará como tesorero. Y luego ya como vocales está Sergio Becerril, que, bueno, es especialista en diseño de aplicaciones y también tiene podcast hablando de creación de aplicaciones IOS y, bueno, tiene una academia de diseño de aplicaciones y donde enseña todo eso. Y, bueno, pues es un desarrollador y un podcaster. Y luego tenemos otro vocal, que es Vicente Sansaloni, que, bueno, Vicente, pues tiene los podcast Unicorn ST, ya te digo, y es compañero en sospechosos. Y también en el de Wintables, por supuesto. Tenemos a Francisco Portillo, Portify, Porti, de toda la vida de Dios, que, bueno, pues es que lleva en el mundo del podcasting como oyente desde el 2008 y desde el 2010 ya con su propio podcast, el Altillo Podcast, y más tarde Condenados, Condenados Podcast. Montó la J-Pod de 2012 en Sevilla, estuvo en la organización, vamos. Y, bueno, pues ahí la tenemos como vocal, que va a llevar los temas de redes sociales, etcétera. Y como vocal tenemos también a Erika Betancourt, alias arroba May Gaitero, que tiene tres podcast desde el 2014 empezó, como y entreno, en otro orden de cosas y se acabó la película. Y, por último, tenemos otro vocal, que es Eduardo Martínez, en las redes sociales en Suizados, porque él vive en Suiza y, bueno, en 2005 montó una radio online con programas en directo y una serie de cosas. Y ahora, pues tiene dos podcast que se llama En Suizados y En Suizados Express. Mira, hablando, hablando, hablando del rey de Roma por la Puerta Soma. Buenas noches, Eduardo. Mejor dicho. Pues te estaba presentando un poco, pero, bueno, qué mejor que te presentes tú mismo. Pues me llamo Eduardo, Edu, vivo en Suiza, inicié un podcast justo sobre Suiza en primeros de este año y, bueno, lo del podcast lo tenía un poco dejado y lo he retomado justo, como decía, este año. Hace mucho tiempo que me metí en esto, luego lo dejé, he sido muy oyente y ahora, pues, en fin, intentamos ser nuevamente podcaster un poquito sin carne, por supuesto, y, bueno, levantar un poco esto entre todos. Por eso decidí unirme a esta candidatura. Pues genial. Bueno, la candidatura se gestó justo en las J-Pod, ¿no? Yo estuve de técnico de sala en la presentación que estuvo haciendo en la reunión de la asociación y, nada, pues estuve ahí atendiendo un poco los micros, etcétera. Y justo cuando terminó vi que estaba Iván, como socio que es, estaba escuchando y justo al terminar, o poco más, mientras estábamos en la siguiente, ya subió a la cabina y me dijo, Javier, que nos presentamos. Y dije, a sus órdenes, mi genera, porque yo con Iván ya estuve en lo de las J-Pod 2013, sé cómo funciona y digo, bueno, me acaba de atropellar la máquina, Iván. Pero bueno, sana con gusto lo pica, dice. Muchas gracias por la confianza. Mala cuenta que me trae. Pues así, ¿no, Iván? Bueno, cuéntanos un poco, Iván, ¿cuáles son los objetivos de la candidatura? ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Qué te dio por subir a la cabina para decirme, Javier, venga, súbete al tren? Bueno, pues el motivo principal es que la cosa estaba muy malita. No es ningún secreto que en esa reunión la Junta actual, bueno, pues comentó que el tema estaba... Se interpretó además en esa Junta que la cosa estaba todavía peor de lo que parecía y aún así estaba pues la cosa muy decaída. Después de un año de candidatura el equipo actual, bueno, pues se vio en la problemática de que a pesar de sus buenas ideas, pues no tenían manos, no tenían manos para llevarlas a cabo, con lo cual, bueno, pues en un ejercicio de gran humildad se presentaron ante todo, entonaron en la culpa y dijeron, chicos, lo siento, me hemos fracasado de cierta forma y nos retiramos, nos retiramos. Entonces, bueno, pues hubo unos momentos de mucha tensión, mucha tensión en el sentido de preocupación y yo seguro si estaba escuchando, pues le daba la vuelta de tema, recordando el tema de jornada, recordando cómo se montó el Buncan, como he dicho antes. Entonces, y con una idea en la cabeza, decir, joder, esto es salvable, es salvable y creo que podemos dar con la tecla. Es cuestión simplemente de formar un buen equipo y de repartirnos bien las cosas, de buenas ideas, de ponerlas todas en un punto en común y a partir de ahí, pues ponernos en marcha. Y bueno, eso ha partido ahí. El primer fichaje efectivamente fuiste tú, Javier, que eres el más cercano. No me dijiste que sea la primera, admite que lo pinchaste un poquito, me dijiste dame una semana y fueron tres horas, pero bueno. ¿Cómo iba? Es algo que hay que hacerse la difícil, joder. Y nada, a partir de ahí, bueno, pues fui contactado con el resto de gente. Diego me acompañó en esa reunión que estaba ahí presente también, ¿verdad, Diego? ¿Qué te pareció a ti la reunión? Como, estás muteado. Como persona que es la primera vez que iba a una reunión de las jornadas, ¿qué te pareció? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. A ver, no, os comentaba, yo estuve en esa reunión y efectivamente, bueno, lo que es la sensación de que alguien ve un problema, en este caso Iván, y dice esto, hay que solucionarlo, pues esa fue la sensación que tuvo. Y sí, es verdad que la reunión fue un poco, bueno, pues caótica, un poco, bueno, pues con una cierta preocupación porque, claro, la gente nos estaba manifestando de que no habían ido las cosas como realmente entiendo yo que se había propuesto la Junta anterior. Bueno, Iván enseguida vio la oportunidad de querer mejorar esto y yo lo percibí y, bueno, pues esa es la ilusión que me ha transmitido Iván y por eso, de alguna manera, estoy aquí y estamos todos aquí porque estamos viendo que podemos o lo queremos sacar adelante y, bueno, ojalá que sea así. Esa fue la impresión que percibí y yo creo que en ese camino estamos. De hecho, esa reunión, como digo, se plantearon las cosas peor de lo que estaban realmente, por suerte o por desgracia. Y una de las primeras cosas que hicimos, aparte de empezar a movernos entre nosotros y ponernos en contacto y demás, pues fue algo que creo que somos la única candidatura que hemos hecho y es llegar a la Junta actual, en este caso al presidente, a Agustín, decirle, mira, nuestra intención es presentarnos, pero no queremos ir a lo loco, queremos saber exactamente qué problemáticas hay. Así que cuéntanoslo. Estuvimos hablando con él, nos estuvo contando un poquito la situación real, cómo se hacían las cosas, cómo no se hacían, lo que estaba en marcha, de lo que no estaba en marcha, de forma que tuviéramos una visión mucho más real para poder ponernos manos a la obra. Y eso es un poco un punto que creo que los que nos estéis yendo deberíais saber que es bastante importante y es, más allá del secretismo de si te presentas o no te presentas, pues, hombre, está bien hablar con la gente para ver un poquito cómo está la situación real y poder poner los medios. Y poder poner los medios porque nosotros queremos darle una vuelta total, demorizando a sus 1.960 grados, un reset, como tanto le gusta decir a Javier, y hacerlo completamente diferente a lo que hay ahora, mejorar todos los aspectos que hemos visto y hacerlo con un objetivo claro y es demostrar a los socios y a los no socios que esto es un lugar donde hay que estar, se puede estar, se debe estar y van a querer estar. Y no sé si ibas a comentarlo, Javier, te veía la cara con indección de... No, sí, sí, solo comentar que, bueno, pues, los espectadores que hay, que sepáis que si en el propio YouTube tenéis un chat, ahí es por donde podéis emplazar vuestras preguntas en el momento que queráis, no hace falta que... o sea, no abriremos un turno de preguntas, según vayan entrando, las vamos metiendo. Bueno, pues... Un chat, perdona, donde está también Portic, hemos presentado, pero está ahí siguiéndonos porque no tiene un jaleo familiar. Tiene que acostar a los críos, lo tiene allí, es que es un condenado de pro. Es el condenado original, el condenado que todos copiamos. Bueno, podemos ir viendo un poco los puntos de la candidatura ya que hemos establecido un poco el tono, ¿no? El tono es... Básicamente yo cuando lo he resumido he sido hacer el reset, dar algo por esos 20 euros y, bueno, pues ese es un poco... y crecer en número de socios, ¿no? Son las tres, digamos, lo que yo siempre he definido como las tres patas. Pero vayamos viendo un poco, bueno, pues los puntos de la candidatura, si queréis, lo vamos repasando. Sí, vamos a repasarlo. De todas formas, hay que aclarar que el tercer punto, el de aumentar el número de socios, más que un objetivo per se, es una consecuencia del resto de objetivos. Si le damos la vuelta, tiene que ser atractivo y las cosas atractivas, pues, por suerte, por el grado se llaman a la gente. Y ahí estamos con los brazos abiertos para recibirles. Siempre que ganemos, claro, que estamos hablando aquí de qué vamos a hacer, qué tal, y ganamos con vuestro apoyo, los que estéis viéndolos y los que no. Esperamos estar ahí. Y, bueno, la primera medida que teníamos prevista es un cambio radical, un cambio radical de visual. Un nuevo logotipo, que tenemos un diseñador en ello. En esto, Javier, está más al tonto porque está en contacto directo con él. Bueno, estamos ahí viendo algunas posibilidades y, bueno, pues, vamos a ver qué es lo que sacamos porque hay que, sabes que hay que siempre combinar un poco lo antiguo con lo nuevo, darle un twist para que recuerde, pero lo deje de recordar. Sí, es complicado, pero queremos un logo que sea eso, una evolución de la actitud. Bueno, Converso72 nos dice, ánimo con esa candidatura. Muchas gracias, Converso. Bueno, pues eso es el tema del logo, pero no paramos ahí, ¿no? No es solo el tema del logo. Vamos a ver, no es ningún secreto. O sea, si os metéis en www.associacionpostcast.es, es, y lo siento decirlo así, pero es una mierda. Es así, es así, es una mierda, pero además no lo digo yo. Eso lo dice la propia Junta Actual o el propio Presidente Actual. Pues sí, la web es una mierda. No hay más. Entonces, es cierto, no vamos a engañar a nadie. Es una de las cosas que, desgraciadamente, pues no han podido reflotar como hubieran querido y nosotros queremos rehacerla por completo. Va a seguir siendo un WordPress, eso sí, no para más que nada para poder recontrocompetibilidad con todo lo actual, pero queremos un diseño nuevo con más opciones, integrar todo con un backend que tenga el tema de socios y demás. Ahora hablaremos de ello y que permita, pues, cosas chulas como que un socio, pues, tenga un perfil, que tenga sus cositas, que tenga opciones de ver o no ver según qué contenido. Y eso nos lleva directamente al segundo punto. Y es que en la parte de atrás de la web, pues, queremos integrar un CRM, pero de esto, en vez de contarlo yo, pues, lo va a comentar Juan Luis, que lo tiene más fresco que yo, que lo comentó en el otro podcast. Así que, Juan Luis, cuando quieras. Perdonad, porque es que he tenido que ir a acostar a mis hijos, como el otro compañero. Entonces, perdona, repíteme lo que me habías... No, estaba hablando del CRM, que lo ibas a comentar tú. Ah, vale, muy bien. Y luego de altas y demás. Vale, pues, la verdad es que actualmente la gestión de los socios, pues, hasta la fecha, según tengo entendido, se llevaba una hoja de cálculo. Y, bueno, pues, siendo un número bajo de socios, para que definiera de otra manera, pues, tampoco era algo grave, ¿no? Pero, bueno, en esta candidatura lo que pretende es que ese número deje de ser bajo. Tanto porque ese número crezca como por, como se pone esto en feedback con el resto de los objetivos, este sistema de trabajo rápidamente dejaría de ser inviable a poco que crezcamos, por lo que uno de nuestros objetivos es ponernos manos a la obra y migrar la gestión de socios a un CRM integrado con la web y que permita, por ponerlo en un solo caso, ¿vale?, dar acceso a nuestros socios a zonas exclusivas de la web. En otras palabras, daríamos el salto de una gestión, bueno, minimalista, por llamarlo de alguna manera, a una gestión más adecuada. En ese sentido, por continuar un poquito y hacer el cuento corto también, porque, bueno, pues, no es cuestión de entrar en la totalidad de los detalles. Bueno, si acaso se me ocurre, ¿qué te parece, Iván?, hablar un poquito del nuevo proceso que proponemos de alta de socios. Sí, eso además no está puesto, o sea, está puesto como comentario general de queremos hacer un nuevo proceso de alta de socios, que, bueno, perdonadme, sabemos que hay gente que está dando de alta actualmente, que ha visto el proyecto, le ha gustado y dice, mira, yo me voy a dar de alta para apoyaros y todos coincidimos en una cosa, y es que el proceso de alta actual es un poquito farragoso, por decirlo suavemente. Joder, luego yo te iba. Así que comenta un poco la idea que tenemos, que esto va a ser un poco exclusiva, un poco de cómo hacerlo para... Vale, la idea número cero, esto, pues, si eso, entonces esto como va a quedar grabado para que si alguien lo escucha, quien lo puede llegar a escuchar, vamos a cumplir con el SSI y GDPR, ¿vale? O sea, ficheros de datos personales, todas las demás cosas que los super tacañones nos piden hacer, eso se va a hacer, porque lo contrario es malo y puede tener consecuencias muy malas, ¿vale? O sea, eso que se tenga en cuenta, y ya no hablando de los super tacañones, sino de las personas corrientes y molientes, que sepáis que el proceso de datos es solo y exclusivamente, como se verá en el aviso legal y la política de privacidad, de cara a cumplir con los objetivos explicitados por la asociación, ¿vale? Esto me parece importante, ya no solo por los mencionados super tacañones, sino porque, no sé vosotros, hay quien dice que la privacidad ha muerto, pero otros decimos también que sí que vale, pero que es que está a los huevos de que se haga de mi capón sallo con los datos. Así que esto es lo que he dicho. Esto, bueno, pues, el proceso sería básicamente introducir una serie de datos personales con las salvaguardas legales que hemos comentado. Por ejemplo, si queréis como detalle, yo hablaría de que por ciertos colectivos, entre ellos personas con discapacidad, por cierto, en pequeños cursos no se debe emplear minusvalía cuando se habla de discapacidad, ¿vale? Solo por decirlo, que eso, como yo tengo relación con el tema, nunca se dice suficientes veces. Si una persona presenta un certificado de discapacidad de un 50% o más, pues tiene una rebaja correspondiente. Si una persona está en paro, joder, pues bastante tiene, ¿no? Pues, lo mismo. También habrá cuotas reducidas para las personas menores de 25 años. A las personas con discapacidad no hay que explicaros nada nuevo. Si eso lo tenéis valiado por vuestra comunidad autónoma o por la entidad de vuestra nación o vuestra región extraespañola, extracomunitaria correspondiente, pues mandáis como establecido en cada sitio, vamos, el comprobante de que es así y, a partir de ahí, pues es una gran consecuencia. Vale, una vez que hemos hecho todo esto, que vemos qué es lo que tenemos que pagar, el pago es recurrente para las personas que no están relacionados, tenemos desgraciadamente más de 25 palos y tampoco tenemos discapacidad, pues entonces lo que se va a hacer es que una vez que, bueno, el pago se seguirá haciendo de momento por Paypal, la verdad es que mi misma me mola mucho porque Paypal, pues francamente me llevo empleando muchos años y la confianza que te dan, a mí me ha pasado una vez una movida de una tienda a querer tomarme el pelo, ellos lanzar a sus perros de tíndalos y al dentro ya. En fin, pues una vez que Paypal dé constancia de que se ha hecho el pago, se enviará al número de socio junto con un carnet virtual en PDF, a mí eso me parece importante porque estamos en 2018 y esto va de la siguiente. Hay que tener otro carnet más en la cartera, no sé vosotros, a mí como que no. Bueno, el carnet lo que va a incluir es foto, nombre y apellido, número de socio y código QR. Por cierto, yo de aquí en absoluta primicia propongo la opción de como evidentemente va a haber una posibilidad legal de saber que la persona es la persona y no John Fitzgerald Kennedy que en vez de foto que se manda un avatar que a uno le mola mucho como posibilidad. Bien, después de esto no sé qué os parece, si queréis hablo un poquito de la zona del menú de socios y patizantes, lo dejamos para otro momento, ¿cómo lo veis? Mira, vamos a, porque así lo hacemos un poco más dinámico, vamos a comentar un poco. No te jode. La conversación, no sé, no te jode. La conversación, no, por decir que no, no nos paremos en los puntos. A ver, hay una, no es pregunta, pero es observación y hay cierto debate y me gustaría introducirlo en el chat, ¿no? Con verso 72, Vidas en Red, pues nos dice básicamente que una de las cosas que le gusta de esta candidatura, lo que más, de hecho, dice, lo que más me gusta de vuestro programa es integrar a los podcasters hispanohablantes sin distinción de su país, color de su piel o fanboyismo particular, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es así. Quiero decir, nosotros en el documento de la candidatura pusimos que, advertimos que eso posiblemente era la única cosa que prometíamos intentar, pero no sabíamos si íbamos a poderlo hacer porque había cuestiones legales. Las consultas que hemos hecho a abogados, básicamente tenemos, bueno, pues David Martín tiene un bufete de abogados, no un bufete de abogados, un bufete de abogados es cuando llegas y te comes barrios, pero no, es un bufete de abogados y nos está asesorando y, bueno, nos dice que sí que es perfectamente posible el hecho de que alguien que no sea de España sea socio, que lo que tendremos que hacer, obviamente, es tocar los estatutos para que eso esté permitido en los estatutos de la asociación. Pero, bueno, pues no es un tema que sea imposible, ¿no? Y Portillo, pues está también en el chat, dice que, bueno, que vienen, venimos de una zona donde nos dijeron que era imposible y, bueno, imposible no es, quiero decir, y si es posible se va a hacer. Perdona, Eduardo, creo que querías comentar algo, aparte que... No, simplemente que tú... Bueno, quería comentar dos cosas. La primera, la más importante, por supuesto, que tu chiste del bufete de abogados no ha tenido ningún éxito en el chat. Lo siento. ¿Cómo que? ¿Se están riendo? Al menos dos. Uno por obligación porque es de... Se están riendo con puntos suspensivos. Pero, bueno. Y luego, con respecto a la que has comentado, es simplemente dos cosas. Por un lado, ya el hecho... Con respecto al proceso de hoy, una cosa muy tonta, pero, en fin, ya el hecho de recibir el carnet en sí es una especie de confirmación de ya eres socio. Hoy en día uno recibe un mail y no sabe bien qué pasa, luego llega otro mail donde le piden en el pago y ya, ya está. Se queda ahí. Y hemos podido ver estos días incluso que hay quien se pregunta si realmente son miembros o no después de haber pagado porque no pasa nada. Está muy poco claro. Otra cosa, la campaña. Hay dos propuestas a la junta directiva. Uno entra en la web de la asociación Podcast, no se ve nada. Uno va al foro y hay que andar mirando a ver en qué canal hay algo de información y, en fin, está muy, muy poco claro. Efectivamente, y estos son los primeros puntos de los que hablaba Iván, hay mucho que mejorar. Simplemente, viendo esto, creo que uno se da cuenta. Pues sí, hay mucho camino para mejorar. Bueno, y por meter otro punto. Espera, espera, Javier. Para terminar el punto, lo íbamos a decir a continuación, pero bueno, ya que ha salido la pregunta. El tema de inclusión de hispanohablantes. Bueno, pues como has dicho, está la cosa bastante clara. Además, tenemos a Iván en el chat. O sea, si alguien le pregunta algo directamente o que entres ahí. Ups, el chiste de lo de Buffet, Buffet te lo ha oído. Qué malo. La cosa está muy clarita, muy clarita por lo que he hablado con él en varias ocasiones. Hay una mínima duda, por si acaso, así que vamos a solucionarla la próxima semana. Tan sencillo, llamar al registro de asociaciones aquí de Madrid y decirle, ¿Es el enemigo? Mira, que quiero meter en mi asociación a extranjeros. ¿Hay algún problema? Lo normal es que me digan que no. Me dirán seguramente que tenemos que cambiar los estatutos. Evidentemente, que si los estatutos pone que solo puede haber españoles, pues lo hemos dicho nosotros, que no es por ley. Pues habrá que hacer una votación con todos los socios. Y si solo es eso, pues se cambian los estatutos. Ese párrafo y cualquier otro que surja en conversaciones, ya que lo cambiamos, pues vamos a darle una vuelta entre todos. Se cambiará y a partir de ese momento, bueno, pues añadiremos un campo más en en alta, que ha comentado Juan Luis, de país de origen, más que nada para tenerlo claro. Y punto pelota. Y todos bienvenidos, que esto se trata del podcasting español, tanto podcasters como oyentes, tener un lugar de reunión para hacer cositas juntos. No más que eso. Muy bien. Échale un ojillo al chat, Iván. Al nuestro. Bueno, nos pregunta Iñaki Granados. Mejorar la comunicación. Canal de Telegram? Con interrogación. Con la gente lo vería importante. Samuel le contesta que Slack es mejor que Telegram. Y antes cualquiera que WhatsApp. Bueno, hay un poco de debate como quieren que nos comuniquemos con los podcasters. Pero lo que sí que va a haber es, como decían en Apple, ¿no? There is an app for that, ¿no? Hay una aplicación para eso. Bueno, pues, de hecho, vamos a sacar una aplicación móvil. ¿La cuentas? La cuento, venga, la cuento. No pasa nada. Aquí no está Sergio. Sería lo suyo que lo contara, que sé que la va a hacer. Vamos a hacer una aplicación móvil. Tanto en la web como la aplicación ya está en vías. Estamos en una fase inicial, un proceso de análisis funcional. Y en el momento que sí salimos elegidos, pues, ya empezaremos a ponernos las pilas con ello. Y, básicamente, la idea es llevar la asociación en el bolsillo. Todos llevamos un smartphone. Creo que no hay nadie aquí que nos lo lleve. De hecho, muchos grabamos con el propio smartphone. Llámese iPhone, llámese Android, es lo de menos. Porque va a ser tanto para uno como para otro. Pero, aunque Sergio es experto en iOS, pues, va a hacer una aplicación que sea también, o dos aplicaciones, o una que sea que valga para todo. Pero, desde luego, vamos a tener todos la asociación en el bolsillo. Vas a poder acceder a tu zona personal, a los vídeos. Ahora, después, hablaremos de qué son esos vídeos, a las mesas redondas. Una copia de tu carnet virtual. ¿De acuerdo? Mandaremos un PDF que queda muy bonito por la gente que es un poquito más clásica, que le gusta imprimirlo y llevarlo a la mano. Pero, en principio, tendremos un carnet virtual. De hecho, en el propio dossier podéis ver una pequeña maqueta de cómo podría quedar ese carnet. Por supuesto, es una maqueta. Es totalmente orientativo. Puede ser mejor. O cambiar alguna cosita. Como digo, tendremos acceso a todos los vídeos, a noticias de la asociación, al foro no. Al foro no porque es una herramienta externa. Pero, bueno, ahora mismo, si no me equivoco, ya es compatible con, no me acuerdo, con el estándar este que hay de foros en todas partes. Por lo cual, también podéis ir a consultar. Tapatón. Efectivamente, gracias. Y eso es un poco la idea. Como digo, llevar la asociación en el bolsillo, que no te sientas, que no sabes de qué va el tema, de que no tienes que ir tu ordenador para ver nada. Vas a poder ver los vídeos. También compatible, por supuesto, con tablets. Para verlos de pantalla grande. Y, de momento, esa es un poquito la idea de la aplicación. No sé si tenéis alguna pregunta. Lo de los vídeos. Se han dejado ahí colgado. Los vídeos. Punto siguiente. Formación online. Eduardo. ¿Quién? Ah, sí. Eduardo. Eduardo, que lo contó en el podcast muy bien. Sí, bueno, la idea es que, en fin, que tengamos una referencia donde, primero, habría una parte en directo, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo hoy, pero con una plataforma más adaptada al e-learning. Y, luego, estos vídeos, estos recursos, pues, se quedarían disponibles para que, luego, nos podamos referir a ellos. Y, como comentábamos en el audio, y a mí me parece importante, así que lo voy a volver a decir, no se trata solo de aprender a hacer podcast, sino también aprender a escuchar podcast o cosas del estilo. Es decir, no sé, uno cuando empieza, a lo mejor, en general, la gente, la primera vez que escucha un podcast, pues, lo escucha a través de una página de Facebook, donde alguien pone un enlace a un vídeo, o de Twitter, o de una web. Y, quizá, pues, no sabe que hay una cosa que se llama el feed, que hay una cosa que se llama el podcaster, sobre todo si no es usuario de Apple, de un iPhone. Y, bueno, en fin, esta parte, sobre todo, es la que necesita desarrollarse un poquito más. A nivel de la asociación, no queremos que sea una asociación de podcasters, sino de podcast, como el propio nombre lo indica. Y, en fin, la idea es que se sienta bienvenido también aquel que simplemente, pues, disfruta del podcast de una forma más pasiva. Pero, en fin, si al final acabamos siendo más podcasters que oyentes, pues, la cosa no va a ningún lado. No, pero, vamos, que es un poco la idea, ¿no? Y, de hecho, pues, tenemos aquí a Diego, que es oyente o escuchante de podcast. Exacto, exacto. Y la idea es que ya la asociación, pues, tenemos que ir pensando en esos señores que, aparte de darles unos contenidos para escuchar, pues, queremos también su opinión, queremos que se involucren y que la asociación sea, como su nombre indique, muy bien lo has apuntado, asociación podcast, tanto para los que graban como para los que escuchen. Y, luego, por supuesto, dentro de los que graban, pues, los que graban y viven de ello casi, y los que grabamos un poco más de vez en cuando y por placer simplemente. Bueno, más cositas que vamos a montar. Mesas redondas. Sí, pero antes una cosa. Ah, vale, vale. Vamos a contestar al debate que hay en el chat. Lo miro de Rojillo también, aunque te estás engarrando tú. Sí, bueno. El tema de Telegram o Slack. Bueno, sabemos que de esto no hemos puesto nada de la candidatura, ¿vale? De cómo nos vamos a comunicar internamente con los socios o un punto de unión. Tenemos un foro y sabemos que la otra candidatura, por ejemplo, pues, sí ha puesto sobre la mesa la idea de pasar a Slack. Pues, tengo que decir, y ahora Javier os va a comentar mejor que yo los motivos, que Slack puede funcionar muy bien, te puede gustar más, te puede gustar menos. No es ningún secreto que yo no soy mi amigo de Slack. Es una cosa que me quieren pegar por aquí, mis compañeros, por ello. Pero para funcionamiento interno de una junta directiva puede venir muy bien. Crear diferentes canales, diferentes hilos, ir hablando. Pero para un sustituto de un foro puede ser una idea nefasta por muchas limitaciones que tiene la plataforma. Javier, coméntalo tú que lo conoces mejor. La primera y principal es la limitación de 10.000 mensajes. O sea, nosotros, si tenemos la fortuna de ganar las elecciones, cuando nos pongamos a desarrollar todo lo que hemos dicho del programa para coordinarnos, pues, ¿qué estamos hablando? De siete, ponte que si metes alguno más, pues, diez personas trabajando, pues, bueno, podemos tener unos canales y nunca vamos a llegar a esa limitación de 10.000 mensajes. Es muy complicado entre tan pocas personas. Pero, claro, estamos hablando de una asociación que tiene 130 socios a día de hoy. De hecho, alguno más porque está habiendo una reacción y se están apuntando mucha gente. Y que pretendemos, si está puesto en la candidatura, llegar a 300, 300 personas saturan esos 10.000 mensajes muy, muy pronto. Tenemos la experiencia personal, ¿vale? De WinTablet. WinTablet hemos creado un Slack para los oyentes que se apuntan. Y hay, pues, hay apuntados bastante más gente, pero activos, o sea, gente que realmente escribe y tal, pues, ahora, entre 50 y 80, varía bastante. Y esos 50 y 80, básicamente, en un mes, dos meses de mensajes, ya alcanzamos los 10.000. ¿Y qué pasa? Pues, que se pierden los mensajes antiguos. Entonces, eso que es tolerable, pues, en una cosa que no dejo de ser un chat de un programa donde charlamos de todo lo divino y lo humano, y es tolerable, en una asociación, pues, no es tolerable, creo yo. ¿Vale? Si se pierden mensajes de socios o mensajes de la propia organización, porque se han alcanzado esos 10.000 mensajes, que, como os digo, solo con un grupo de 50 personas ya se alcanza en uno o dos meses, pues, hace que la herramienta esa no sea la más adecuada para comunicarse con los socios. Es la opinión que tenemos aquí. Por lo demás, la herramienta es buena, convenceremos a Iván y seguramente, pues, si ganamos, hagamos todo el desarrollo. No, y luego está otro hándicap de, tú en un foro, que, de acuerdo, que hay que revivirlo, hay que darle vidilla, pero, bueno, a fin de cuentas, según crezcan proporcionalmente el número de socios, si reorganizamos un poquito los canales también de los hilos y los grupos y demás del foro, pues, puede ir creciendo poco a poco. Eso no quita, pues, que a lo mejor creemos un grupo de Telegram, pues, para, decir, chorradas entre todos nosotros y cosas un poco más rápidas. Pero, desde luego, sí me gustaría que, si alguien se pone a preguntar cosas de mesa de mezclas, pues, que tuviera un pequeño hilo en un subforo de un foro donde hacerlo y que las respuestas se queden ahí para que dentro de seis meses, cuando venga alguien, pues, a lo mejor lo vea y pueda aportar o pueda, sobre todo, serle de utilidad. Y eso, por muchos canales de Slack que pongamos, muchos diferentes canales, ¿no?, pues, no se va a conseguir. No se va a conseguir porque puedes crear 10, 12 canales, punto pelota. No vas a crear 250 como puedes tener hilos en un call. Ya, es que es complicado porque el concepto es distinto. Efectivamente, tú creas el canal de mesa de mezclas, pero si alguien comentó algo de tal mesa de mezcla que la tiene él y que la está probando y todo ese tema, pues, bueno, llega un momento que desaparece ese mensaje y está perdido. Además, a ver, Slack es una herramienta creada para grupos de trabajo. Correcto, y no es para sustituir foros. A ver, ¿de qué hablan en el chat? Está un conversor diciendo una idea para conseguir fondos, un calendario con desnudos de la Junta Directiva. Vamos a ver, tengo 51 años, mido unos 70 y peso 130 kilos. Muchos fondos no vamos a conseguir. Y le contesta Portillo y dice, no le des ideas a Javier, que hace años que perdió la vergüenza. Sí, coño, pero bueno, sí, es solo una idea, vale, bienvenida sea. Bueno, vamos con más cositas que vamos a hacer. Mesas redondas. Mesas redondas. Venga, ¿alguno que lo quiera comentar? Bueno, pues, básicamente, a complemento de esos vídeos de formación, pues, vamos a organizar periódicamente mesas redondas donde los asistentes, que podrán ser socios o expertos, tratarán aspectos del podcasting, pues, al más puro estilo de los eventos que se hacen en la J-Pod, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, básicamente, pues, vamos a hablar de una mesa redonda sobre, pues, yo qué sé, mesas de mezclas. Estamos hablando de mucho de eso. Pues, hablaremos y vendrán expertos. O de micrófonos o de lo que sea, del feed. Que me acuerdo yo todavía de la charla que diste en la J-Pod 13, Iván, sobre los feed. Y la verdad es que estuvo muy bien, sí, señor, sí. Ya te lo digo yo para que no te lo digas tú. Entonces, claro, todas estas mesas redondas, por supuesto, irán con vídeos para poder participar, además, en directo, como estamos haciendo hoy. Y se podrán ver en diferido online. O sea que, bueno, pues, es otra forma de formar y de dar un contenido, ¿no? Digo, Javier, que estuvo bien darla, ¿eh? Que cada uno juzgue si está bien. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Yo aprendí, aprendí mucho. Ahí yo aprendí, en esas cosas, pues, aprendí mucho de tu charla y de otra que dio, ¿cómo se llama este hombre? David, de 9 decibelios, ¿puede ser? Sí, David Arribas. David Arribas. Aprendí de micrófono lo que no está escrito. Que esperamos que también de alguna, para la asociación. Esperamos. Esperamos, esperamos. Ya le hemos lanzado la... Ahí, de frente. Sí, porque hay una cosa importante en esta candidatura que lo repito siempre y creo que es muy importante. Esto no es una candidatura pensada con muy buenas ideas para llegar el día que si Dios... Bueno, yo no soy muy creyente, pero vamos, que la típica frase, si Dios quiere, ganaremos. Pues no está pensada para llegar ese día y decir, venga, pues, venga, hemos ganado, vamos a buscar a la gente que nos dé las charlas, que nos haga el coaching para hablar de ellos de podcasters, los vídeos... No, no. Esto es una cosa que me gusta rematerlo mucho. Venimos ya con los deberes hechos. Tenemos gente para... A ver, no voy a decir para los próximos cuatro años dar talleres y vídeos, porque no es cierto, pero sí para empezar la andadura con unos... A lo mejor los primeros seis meses, por decir una cifra, no haber ningún problema. Y luego a partir de ahí, pues efecto pelota en lleve. La gente lo conocerá, que le pregunten... Oye, ¿te animas? Pues sí, me animo. Pues otro vídeo. Es un poco la idea. Y bueno, luego está el tema del coaching. ¿Qué ibas a comentar ahora, verdad, Javier? Bueno, iba a comentarlo yo. ¿Ibas a decirlo tú? Sí, no, no. Hablamos de coaching para nuevos podcasters, ¿no? Sí, esto es el típico ejemplo de... Mira, los que estáis escuchando y sois podcasters, o lo que lo veis en diferido esto, y sois podcasters, os suenará mucho. Hola, fulanito, soy de tu podcast, me gusta mucho, verás si quiero crear uno, a ver si me puedes orientar un poco, cómo grabarlo, cómo montarlo, porque no tengo ni idea de esto. Quiero hacerlo con unos amigos que utilizamos, si Skype, si Scanout. Y entonces tú, con tu buena voluntad, pues se lo comentas, pues mira, fulanito, pues un placer ayudarte, pues tienes estas herramientas, yo conozco estas, no sé si son mejores o peores que otras. Te aconsejo que utilices pues esta misma, y ya me contarás. Que bueno, que echas una mano, pero evidentemente termina en un par de correos, tampoco vas de la mano con él en todo el proceso. Bueno, pues aquí se trata de hacer eso bien. Es decir, no, no te preocupes, fulanito, tengo aquí una persona que lleva haciendo podcast una tempradita, sabe más o menos de qué va esto, si no sabe nos lo va a preguntar el resto, con lo cual al final te lo va a contar bien, y te va a ir guiando en estos pasos, pues te digo a lo mejor una semana, 15 días, lo que tú necesites para grabar tu primer podcast, cómo montarlo, cómo publicarlo, y cuando ya más o menos puedas volar solo, pues ya muchas gracias por los servicios prestados, y nos vemos con la asociación. Es un poco la idea que tiene este tipo de coaching, o formadores a medida, o como queráis llamarlo. Sí, porque el podcast, la verdad es que al principio te vale con, coge tu teléfono y graba, te haces de explica, te haces de anchor, y coges y grabas directamente desde el teléfono y lo subes, que es lo que me parece que es el alma, el alma del podcasting, pero luego, bueno, pues quieres tener una profesionalidad, y quieres grabar mejor, y quieres tener tu feed, y quieres tener tus audios, tu calidad, tu edición, etcétera, etcétera, y ahí es cuando ya todo el mundo se empieza a perder. Entonces, bueno, pues, dado que hay muchos socios que son grandes podcasters, hay gente en la asociación, en la candidatura, que vamos a ser, que somos podcasters, pues podemos ayudar un poquito a eso, no es la típica que te dicen, o sea, sí, vas a conseguir, no tenéis ninguno un podcaster de 40.000 o 50.000 oyentes, pero bueno, vale, por lo menos podemos conseguir ayudarle a que tenga un podcast de 1.000, 2.000, 3.000 oyentes, que es lo que podemos andar. Bueno, que tenga un podcast grave, cuando quiera, y al menos la calidad, pues digamos que no esté perdido. Que luego tenga 50 oyentes o 50.000, ya depende de él. No, ya, pero vamos, que era por si alguien salta con lo del ejemplo, dice, ¿Vais a dar ejemplo de qué si no tenéis 40.000 oyentes? Pues bueno, tranquilos. No, eso no va a ser. Bueno, bueno, podcast, hablando de podcast, relanzar el podcast de la asociación, la verdad es que hay, madre mía, es que creo que hay como 8 capítulos en los últimos 70 y tantos meses, sí que necesita un relanzamiento. ¿Por qué? Porque entendemos que el podcast de la asociación tiene que ser el podcast de metapodcast por referencia, sin quitarle méritos a otros podcast de metapodcast, pero debería estar por lo menos ahí mencionado, ¿no? Y bueno, pues aquí... Perdona, se ha dejado un poco descuidado. Acabo de abrir mi podcast, primero, primer síntoma, no estaba suscrito. A lo mejor es porque ni sabía que existía. Segundo síntoma, último capítulo, el 26 de febrero. Tercer síntoma, no sé si se ve, quien lo esté viendo en YouTube, en la carátula, en fin, no hay ni logo ni nada. Está un poquito descuidado el podcast. Y en fin, para una asociación que se llama Asociación Podcast, pues parece que quizá es una de las primeras cosas. Está muy bien el canal de Telegram, por ejemplo, para difundir. Es muy bien, es rápido, es inmediato, pero quizá también podemos utilizar un poquito mejor el canal podcast, precisamente. Entonces, en ese canal de podcast, la cuestión es que iremos hablando de las iniciativas que estamos tomando en la asociación, cómo van los planes. Bueno, pues no vamos a prometer que vaya a ser líder de la audiencia, pero bueno, un mínimo de periodicidad y de calidad tiene que estar garantizada, ¿no? porque luego va a haber más podcast, ¿no, Iván? Sí, en este podcast, por cierto, también vamos a invitar a la idea, aunque lo estamos perfilando todavía, es que incluso participen socios, socios, evidentemente, que se vayan metiendo y arranquen con sus podcasts, bueno, pues para darlos a difusión, que también es una de las labores de la asociación, difundir los podcasts, y difundir sobre todo nuevos podcasts. Lo que sea, por un nombre, yo creo que Milcar, pues no necesita nuestra ayuda demasiado para difundir sus podcasts, pero a lo mejor otros que acaban de empezar, pues sí, ¿verdad? Entonces, bueno, por un ejemplo. Y otro podcast, efectivamente, a ver, es una cosa que a mí me han llegado a decir, que cómo no se nos había, se le había ocurrido esto antes. Bueno, pues ahora actualmente, cuando, bueno, actualmente creo que las reuniones de la junta directiva, no se publican los audios, y como mucho, pues se genera un pequeño documento, labor, en este caso, de secretario, que va a ser Diego. No, perdón, digo no, es Juan Luis, perdón, digo es tesorero, en qué estaré yo pensando. La labor como secretario es, pues, orden del día, y demás, tomar nota de eso, pues para que nos hagamos una idea, todos tenemos un administrador de comunidad, ¿verdad? Bueno, pues el administrador, la labor que hace, pues la hace el secretario. Y se genera, tú sí, Juan Luis, se genera un documento, y el que lo quiera ver, pues está ahí para que lo vea, para pedirlo. Y luego se pone el audio de las asambleas, cuando es una asamblea de consocios, donde es de forma online, que bueno, que eso también tenemos que pertenerlo un poquito, se hace una asamblea con todos los socios, con todos los que asisten, bueno, pues ese audio se pone a disposición del resto de socios en el foro. Esto es un problema, es un problema porque si no entramos al foro de forma habitual, ni nos enteramos, y segundo, porque sinceramente me parece un coñazo, tener que ir a un foro para escuchar un audio. Entonces nuestra idea es, todos los audios, vamos a grabar todas las reuniones de la junta directiva, a fin de cuentas creo que es un ejercicio de transparencia, directamente esas reuniones grabarlas, y junto a las asambleas de socios, pues publicaron un feed, un feed por supuesto privado únicamente para socios, aquí entra en funcionamiento una vez más, ese CRM, donde tenemos dado de alta a todos los socios, con un usuario y contraseña, de forma que esto es una suscripción con un usuario y contraseña, y vais a poder escuchar las reuniones que tengamos nosotros internas, y por supuesto lo que se llegue a acuerdos a nivel de todos los socios en las asambleas. Creo que es una cosa muy interesante, y que va a ayudar a dar a conocer un poco todo esto, y sobre todo a integrar mucho más a los socios en la asociación, que no se sientan ahí que van por libres, sino que tienen todo el contenido disponible para ellos, y esto es una cosa más que queremos poner a su disposición. Y luego una tercera pata de podcast, que es, bueno, estamos todos acostumbrados a los directos de las jornadas de podcasting, y por qué no hacer unos directos con los miembros de la asociación, en formato de podcasting, o en formato incluso de vídeo, ¿no? Bueno, pues entonces esa es otra pata de podcasting que vamos a hacer, de tomaremos algunos socios que quieran, o empezando por nosotros, por dar ejemplo, y haremos directos que pueden seguir nuestros oyentes, y luego, pues bueno, lógicamente se cuelgan en el podcast, y del señor que hace el directo, claro, pues yo qué sé si... Tendrá un feed propio, eso sí, para los podcasts en directo, y bueno, y podrá participar todo lo que quiera, y bueno, pues la idea es esa, que esté disponible para todos. En paralelo, se emitirá en vídeo y en audio, a través de una cuenta pro de Spreaker, que cogeremos, o que intentaremos llegar a un acuerdo con Spreaker para que nos salga baratita o gratuita, y tendremos esa emisión en directo. Así que, ¿para qué esperar la J-Post para ver tu poste favorito? Vicente, Vicente por el chat nos hace una matización que es importante comentarlo, ¿no? Hay que matizar que los podcasts, el podcast general de la asociación, lo podrá escuchar cualquiera, lógicamente, ¿vale? Pero el de las asambleas, etcétera, solo lo podrán escucharlo. Acabar el chat de... Vamos, acopiar el chat de... del canal de YouTube, del directo, para que así podamos, en un momento dado, tener guardadas todas las propuestas que estáis haciendo ahí. Porque, por ejemplo, Jesús Corrales dice estaría bien difundir podcast de una temática común, tecnología, deporte, lecturas, series, etcétera, psicológicamente. David Martín, que ya le he mencionado, que es del bufete de abogados, que nos ha echado una mano, dice, yo soy abogado, quiero saber si hay podcast de derecho. El que... David, es el momento. No has oído mi podcast. Coge el micrófono y grábate un podcast sobre derecho. Seguro que hay ya alguno, pero seguro que uno más siempre hace falta. Así que... Es un poco rollo Kennedy, ¿no? No pregunte si hay un podcast de mi temática, coge el micro y graba uno. Bueno, ¿qué más cosillas? Más cosillas. Bueno, el impulso en redes sociales, ¿no? De eso se va a encargar Porti, pero, bueno, la cuestión es que hay que reflotar las redes sociales para que nosotros hagamos comunicaciones a través de ellas. O sea, pues si ganamos, siempre digo nosotros, bueno, la asociación. Siempre hablamos de... En caso de ganar. ¿Qué estamos? No queremos sonar prepotentes diciendo no, no, ¿por qué? De esto, por donde ganemos, no. No es prepotencia, es entusiasmo. Es entusiasmo. La verdad, de verdad, ¿eh? Es entusiasmo. Bueno, pues la cuestión es que hay que potenciar las redes sociales. Entonces, bueno, pues todo el tema de Twitter, Facebook, lo que sean las redes sociales para que los asociados y la gente de fuera pues conozca la asociación. Entonces, de ese modo, que menos que en este momento pues las redes sociales son la primera... La primera visión de cualquier empresa pues que más de una asociación. Y luego tenemos tienda de merchandising como siguiente punto que esto Diego lo tiene bastante claro así que nos lo cuenta él si quieres. Venga, Diego. Vale. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente, sí. Vale, correcto. Bien, pues el tema del merchandising es muy sencillo. Yo creo que todo el mundo cuando empieza en una asociación, en un organismo y tal tiene un poco la ilusión de pertenencia, de pertenencia a un colectivo. Bueno, pues eso es un poco lo que queremos que sirva el merchandising. Pues una taza, una camiseta, un logotipo, un llavero. nos identifica con una idea de asociación a algo, de pertenencia a algo. Esa es la idea, que la gente se sienta a gusto y orgullosa y para eso el merchandising y este tipo de, bueno, de atribucios y de objetos nos van a permitir que la gente presuma de que pertenece y con orgullo a una asociación que, bueno, que funciona y que le da orgullo pertenecer. Vamos, esa es un poco la idea, ¿no? No hay mayor presupuesto de lo que se trata es de que la gente tenga accesible la obtención o conseguir este tipo de objetos y de una manera fácil y en eso yo creo que tenemos que trabajar, no hay nada más. Es una idea sencilla. No sé si queréis aportar algo más. Puedo meter unas cosillas que están en el chat. A ver, Jesús Corrales dice, la difusión del podcasting se puede hacer desde todas las redes sociales. Lógico, sí, es la idea. Vicente nos dice, queremos hacer una campaña en empresas, universidades y otras entidades para dar a conocer los podcasts y como medio de difusión, formación, etcétera. Y eso es una idea que tenemos y, bueno, pues Vicente nos la ha recordado por el chat. Porti dice, las redes sociales de la asociación perseguiremos a los asociados. Si vamos a ser un poco, queremos ser ahí, estar pin, pin, pin todo el día con las redes sociales. Y David Martín nos recuerda que las personas jurídicas también pueden ser socios. Lo dice por el comentario de Vicente de que, bueno, como vamos a hacer campaña en empresas, pues a lo mejor alguna empresa quiere ser socia. Jesús Corrales. De momento habría que modificar los estatutos para eso. Ya, bueno, pues tienes ahí al abogado que es el que lo dice, así que míralo, podemos hacer. Jesús Corrales dice, un canal de YouTube sobre podcasting sería como un caballo de Troya en la mayor red de difusión. Bueno, yo eso lo tengo claro, por eso los canales de Wintables son primero hangout y luego lo convertimos a podcast porque lógicamente en YouTube tiene buena visibilidad. Lo que sí que es cierto es que os puedo garantizar que las cifras a mí son apabullantes. Tenemos diez veces más, diez veces más oyentes en el podcast que visualizaciones en el canal de YouTube. Diez veces más. Entonces, de momento ahí gana, en nuestro caso particular, gana el podcast por barrida. También hay dos hándicaps con esto. Nosotros queremos hacer esto atractivo para los socios y la manera es que haya mucho contenido específico para socios. ¿Eso qué hace? Pues que aunque haya algún vídeo que podamos hacer público, ¿vale? Pues también para que un poco se quiera de demo, de picar el gusanillo, de que la gente que diga, joder, pues este vídeo está muy chulo, quiero ver más, vaya, tengo que hacerme socio. Toma mis mis laureles que me quiero hacer socio para ver el resto de vídeos. Pero el resto, como digo, va a ser para socios. Entonces, que sea en YouTube o sea Vimeo o sea similar que tenemos que estudiar dónde ponerlo, es un poco secundario. Entonces, ya te digo, competencia dentro de YouTube. No, no, por eso que te digo, porque en el momento que lo vas a hacer capado para que todo el que nos asocie, pues te dé una plataforma y otra. no va a ser eso el canal para que todo el mundo se suscriba. No, no es la idea. De momento, si tenemos 2.000 asociados, bueno, pues podemos abrir un poquito más la mano quizás, pero ya eso, quizás para la siguiente legislatura, para este está complicado. 2.000, ¿ha dicho 2.000? ¿Ha dicho 2.000? ¿Ha dicho 2.000? Bueno, bien, bien, muy bueno es tener... Ya sabes que siempre hay que mirar por alto. Oye, por supuesto. Has hablado, has hablado de cuota, ¿no? Dice que hay que pagar la cuota. Cuéntanos, nuevas cuotas de socios. Bueno, esto ya lo ha comentado antes Juan Luis. Sí, lo ha comentado Juan Luis por encima, pero vamos, os lo refrescamos, ¿no? La cuota de socios va a seguir siendo 20 euros, pero bueno, los menores de 25, los parados y los discapacitados, las personas con discapacidad, van a tener un 50% o más de descuento. Está todavía ahí. Con lo cual, su cuota sería... Perdón, el 50% es de discapacidad, ¿verdad? Las personas con discapacidad de más de un 50%, pues pasarán a pagar pues un 10 euros, que sí, también coincide 50% de descuento, que es por lo que me había liado. Pero bueno, eso ya lo había contado Juan Luis al principio, pero bueno, era por refrescarlo. Uy, uy, esto, descuentos para socios. Es que le vamos a descontar, Iván. Vamos a ver, como toda buena asociación que se aprecie, pues con tu pedazo carnet de socio, con tu QR, pues se trata de que tengamos descuentos. Evidentemente, va a haber descuentos también, o vamos a intentar que los haya en nuestra tienda de merchandising, por supuesto. Si una camiseta cuesta 20 euros, que para el resto, que para el socio, pues cueste 15. Por poner unas cifras que todavía no tenemos ni idea ni de cuánto va a costar la camiseta, porque no tenemos ni los diseños, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo. Pero luego aparte, quien dice nuestra tienda de merchandising, pues dice tiendas de barrio, que ahí sí que habrá que reestructurarnos un poquito, buscar cada uno en su sitio. Concesionarios de coches, que son muy dados a hacer descuentos a colectivos. Poquito, eso sí, pero algo te restan. Por supuesto, tiendas de audio. Entonces, bueno, pues si haremos batidas cada uno por nuestras zonas e iremos consiguiendo poco a poco descuentos. Vicente, buena. Buena, Vicente. Vicente, buenas noches, que has entrado a saludar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estás metiendo ruido? Ah, perdón. No pasa nada. Estoy intentando sacar el chat desde el Hangout, porque estoy con el iPad y no lo conseguía. Bueno, lo primero, buenas noches, gracias a todos por estar. He estado un ratito por ahí por el chat, porque no podía conectarme. Estoy fuera de mi domicilio habitual, conectado con un Miffy, compartido con la familia que estaba viendo la tele y ahora cuando se han ido a dormir todos, pues aprovechado para entrar. Perfecto, así compartes algunas de las cositas que hablamos internamente a un puntito, lo cuentas tú también. Samuel, mira, Samuel Blasquez en el chat nos dice molarían vouchers en Evox y Spreaker, entiendo que son descuentos en Evox y en Spreaker. Lo vamos a intentar también, no nos cerramos en nada, se trata de con tu carnet, con tu, siendo socio, pues tengas acceso incluso a promocodes de diferentes maneras a diferentes servicios, está claro que hablaremos con Spreaker, hablaremos con Evox, como digo, con todo lo que podamos y si conseguimos un descuento en Evox estupendo, si conseguimos un descuento en Spreaker estupendo y si te conseguimos un descuento en la tienda de chuches de tu barrio, pues mira, ya es más de lo que tienes ahora. Nos cogemos a Tonia Maffeo, la que le entramos en la cabeza y nos hace un descuento en Spreaker que verás que viene. Sí, la idea es eso, es conseguir ventajas, es decir, ¿cuáles? Pues todas las que podamos, todas las que podamos y probablemente en la medida de lo posible en temas que que estén relacionados con el mundillo y que nos sirvan, pero no necesariamente y exclusivamente en temas que tengan que ver con el podcasting, podcasting, perdón, o sea, que pueden ser cualquier, cualquier cosa que consigamos que nos sirva como asociación que somos y que te puedes identificar con ese carnet que ya hemos hablado, entiendo, hace un rato de que se va a renovar y va a estar en modo electrónico, pues que alguien puede ir con ese carnet a donde sea y conseguir un descuento. Esto es un poco el objetivo. Pues muy bien, bueno, pues un punto que quería Iván que yo comentara, la apertura a los hispanohablantes, ya lo hemos apuntado. Lo que está hablado ya, Javier, no lo repetiría tampoco. Hay que resumirlo, hay que resumirlo, seguir una línea, pero es lo que os hemos dicho, o sea, es posible, está bastante, digamos que está posible al 80% o más ahora mismo. Eso sí, tendremos que modificar los estatutos y lógicamente por los socios lo tendrán que votar con los cambios de estatutos, evidentemente que hay que votarlo, pero bueno, la posibilidad está ahí. Tened en cuenta que es que hay muchísimos más podcasters en Hispanoamérica, por poner un ejemplo, de países hispanohablantes que en España. Entonces, pues la necesidad está ahí. De hecho, históricamente ha habido varios famosos podcasters latinos que han pretendido y han querido entrar en la asociación. Algunos de hecho han viajado a la J-Pod cogiéndose un avión y cruzándose el Atlántico de los superfans que son de la asociación Podcast y de la J-Pod. Entonces, lo suyo creo que es, ya ha llegado la hora, creo que sí, de abrirnos al mundo hispanohablante y crecer y multiplicar. En fin, creo que no hay mucho más ahí. Ya os digo que todas las consultas que hemos hecho son positivas, quedan ahí un par de dudas, pero 80-90% de que sí. Bueno, vamos con apadrinamientos, porque aquí se apadrina de todo. Ya habíamos apadrinado un podcaster, pero hay más creación de la campaña apadrina un socio. A ver. Venga, Vicente, esto tú que acabas de llegar. Sí, pero quita, desmutea. Por eso levantaba, por eso levantaba el dedito, porque tenía que desmutearme primero. Estaba intentando, sigo buscando el chat, que no encuentro desde aquí. Bueno, la idea de apadrina un socio consiste en que un socio que ya exista en la asociación pueda apadrinar a otro y eso va a suponer una serie de descuentos y ventajas. Va a haber un, no solamente va a haber algunos premios para los que apadrinen socios, sino que va a haber una especie de ranking y en las J-Pod, aparte de los premios habituales, va a haber un premio para el máster apadrinador de la asociación Podcast. Es un poco, es un poco la idea. Esto, para que os hagáis una idea, es un poco parecido a los afiliados o recomendados de Tesla. Bueno, un ejemplo así muy conocido. O de todas las aseguradoras de que traiga un amigo. No, pero no es lo de Tesla. Tú llegas a 10 socios y tienes un premio. Llegas a 20 y tienes un premio mejor. Llegas a 50 y todavía mejor. Genial. Pero apadrinamos socios, pero también apadrinamos simpatizantes. A ver, ¿cómo va eso? Lo de los simpatizantes yo creo que es una cosa importante porque hay una, creo que ya hemos explicado que una cosa importante para la asociación es crecer. Entonces, una manera de crecer indudablemente es que entre gente, pero la gente que ya está de alguna manera involucrada pues sería lo más lógico que serían los primeros objetivos a entrar. Entonces, toda la gente que está ahora mismo como simpatizante, que es decir, la gente que está como simpatizante, ya sabéis, que está listada, que participa en la primera fase de votación de los premios de las J-Pod, pero es gente que no paga cuota. Entonces, de alguna manera, es gente que tiene interés en el podcasting pero que no está participando de la asociación de una manera directa. Estas personas se involucren y entren a formar parte de la asociación. Creo que cada uno en nuestros diferentes podcasts, cuando hemos estado hablando un poco de lo que suponía la candidatura, hemos insistido en que la asociación podcast se llama asociación podcast, no se llama asociación de podcasters de España y podcast es tanto para oyentes como para podcasters. Entonces, una de las iniciativas es la de apadrinar un simpatizante. Entonces, quien apadrine un simpatizante, el simpatizante que en la fecha en la que empecemos a funcionar, si ganamos finalmente, los que están listados como simpatizantes tendrán la posibilidad de pasar a ser socios de manera gratuita el primer año. Es decir, alguien se inscribe, un simpatizante se inscribe como socio, pasa a ser socio, pues hará su suscripción de Paypal correspondiente y el primer año no pagará. Pagará a partir del siguiente. Entonces, bueno, es un descuento de un 100% para el primer año que me parece que es una ventaja importante. Para simpatizantes, eso sí, que estén dados de alta en la asociación antes del 31 de octubre de 2018. Claro, por eso he insistido que una vez empecemos los que estén dados de alta. Es decir, lo que no va a funcionar es para que alguien de repente se haga simpatizante para no pagarlo. La gente que ya lo es, es decir, la masa crítica de gente que tenemos ahora mismo, esa gente va a tener la posibilidad de convertirse en socio sin pagar el primer año. Es decir, con un descuento del 100% el primer año. Muy bien, mira, tenemos aquí un tema que nos comenta Papafriki en el chat. Papafriki, que es socio, de hecho, de la asociación desde hace muy poquito, y nos pregunta cómo es el proceso para votar. ¿Vale? Cómo es el proceso para votar en estas elecciones a la Junta? Entonces, yo creo que Iván es el que mejor se lo conoce. ¿Cómo va a ser el proceso? A ver, me conozco la teoría por encima porque realmente hace tiempo que no participo en la votación. Realmente no depende de nosotros esto, ¿de acuerdo? Quiero dejar claro que es un tema que depende de la Junta actual completamente, pero imagino que como en ocasiones anteriores, bueno, pues tendrán algún tipo de plataforma de voto electrónico. Teóricamente nos tiene que llegar a todos los socios un correo electrónico diciendo, oye, fulanito, con el número de socio que tengamos cada uno. Sí, en ese momento muchos sabréis vuestro número de socio, después estoy dando de alta recientemente, pues hay aparte número de socios según me han comentado y con un enlace pues para votar. Me imagino que tendrá las medidas de seguridad oportunas para que no podamos votar 50 veces y bueno, pues habrá, parece que son 5 días para votar. Puses en enlace, te identificas, supongo, de alguna manera y votas. Y bueno, pues en algún momento pues cuando se acabe el límite pues se haremos los resultados. Creo que es el día 9, si no me equivoco, por ejemplo Javier. Creo que la votación se abre el día 5. Del 5 al 9 me parece que es. Del 5 al 9 o del 5 al 10 está en el blog. Yo te lo voy mirando y te lo voy a... y ese día pues esperemos poder comunicar desde nuestras redes sociales que somos la nueva junta directiva de la asociación. Ya digo, con la ayuda de todos vosotros que estéis viéndonos y que esperemos que si no estabais convencidos ya después de este directo que hacemos pues terminaré convenceros para que nos votéis. A ver, os digo, el proceso, bueno, como ha sido la publicación de la convocatoria de... bueno, de la... de la convocatoria fue el 8 de octubre. Hubo un plazo del 9 de octubre al 28 para recibir las candidaturas que finalmente se dieron dos candidaturas que se publicaron el 29 de octubre en el foro y bueno, hay ahora un periodo de preguntas del 29 al 4 que se puedan hacer a través del foro de la asociación y el periodo de votación va desde el 5 de noviembre al 10 de noviembre ambos, ambos inclusive y la publicación de resultados es el 11 de noviembre. Esto lo tenéis en asociación... o sea, www.asociacionpodcast.es barra blog y allí tenéis una entrada donde se habla pues de la convocatoria de elecciones a la junta directiva y más artículos que tenéis por ahí en el blog que podéis leer. Pues sí. A ver, ¿qué más teníamos por aquí? Pon la asociación en el mapa. Esto, por ejemplo, se lo sabía muy bien Eduardo. Sí, efectivamente. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? La gente que sigue podcast, que escucha podcast, mucha, ni siquiera sabe que existe la asociación. Entonces, como nuestro objetivo es darnos visibilidad e incrementar el número de socios, pues, qué mejor forma que dar a conocer la asociación y otros miembros de la asociación vía podcast, vía promos, perdón, no vía podcast, cada uno en su podcast vía promos que estarían disponibles en la propia página web, tanto de la asociación como de, quizá, al que se anime también de otros podcasts. de otros podcasts. En fin, todos, en fin, todos estamos acostumbrados en algunos podcasts a escuchar promos bien de otros podcasts de la red, si es de una red o bien de algún anunciante, pues, ¿por qué no también facilitar la vida a quien quiera comprometerse con nosotros y dar a conocer la asociación? De hecho, esto es algo que no es la primera vez que se hace, ya se estaba haciendo en la anterior, la anterior junta, ya había algunos podcasts donde se escuchaban promos de la asociación, pero es una manera de aprovechar el trabajo que estamos haciendo cada uno de los socios para dar a conocer la propia asociación, pero no exclusivamente eso, es decir, antes también hemos comentado el tema del trabajo sobre en redes sociales, pues, tanto en redes sociales como en otros sitios, lo que interesa es que esto, que la asociación la conozca a todo el mundo, que sepa las ventajas que puede ofrecer, tanto a los socios, lógicamente, como a la gente que de primera instancia entre, y un poco el objetivo yo creo que es que alguien que quiera saber algo de podcast, entrando, localizando la asociación, tiene que poder conseguir toda la información que él necesite. Muy bien. Bueno, una que directamente a mí me sorprendió un poco cuando la leí y luego dije, oye, pues qué buena idea ha tenido aquí, creación de delegaciones. Iván, yo creo que esto la debes contar tú. Perfecto, pues la cuento yo, no pasa nada. A ver, la asociación podcast ahora mismo tiene muchos, bueno, hemos dicho, 130, 140 socios repartidos por todo España. Esto va a crecer, va a crecer, es nuestro objetivo que crezca y que crezca mucho, el doble concretamente. Hemos dicho que queremos para esta legislatura 300 socios en total. Esto hace pues que en ciertos núcleos urbanos, Coruña, Madrid, Barcelona, Sevilla, Polaricante, Valencia, no sé, las ciudades un poco más grandes o no tan grandes, no tiene por qué ser esto así, pues allá varios socios de una misma zona. Bueno, pues si varios socios dicen, oye, queremos montar una delegación, bueno, pues uno de ellos será un contacto directo con la junta directiva y será como una mini asociación podcast directamente en en cada ciudad. Una mini asociación podcast que contará con todo nuestro apoyo donde podrá, por supuesto, buscar descuentos de esos que hemos hablado antes, pues evidentemente yo soy de Madrid, Vicente es de Valencia y Javier de Madrid, vivo de Madrid, casi todos estamos repartidos, bueno, en este caso somos muchos de Madrid. Eduardo nos pilla un poco lejos, en Suiza descuentos no sé yo si vamos a conseguir, pero bueno. No, no, no sé. Pero si los consigue allí son muy necesarios, que todo es muy caro. No, pero y muy sustanciosos. No habíamos hablado que iban a, que Eduardo se iba a encargar de conseguir descuentos en cuentas de la banca suiza y todo este rollo. También, también, por ejemplo. Claro, si vas a, si vas a mandar cuentas a Suiza, a ver si conseguimos un descuento porque va caro eso, ¿eh? Entonces, la idea es esa, tener como mini asociaciones compatibles, por supuesto, las asociaciones locales existentes. O sea, si, si quieren seguir existiendo, pues, Madrid más Pod, por ejemplo, pues bienvenido sea, eso es totalmente compatible, pero bueno, que por lo menos los socios sepan que la asociación Podcast no les deja solos y que pueden organizar cosas. Un tan cuatro, oye, mira, queremos analizar una mini jornada de podcasting aquí este fin de semana en Talavera de la Reina. Perfecto, con todo el apoyo de la asociación va a ser posible, por supuesto, si buscará algo que sea económico y si necesitas un apoyo económico, bueno, pues en función del número de socios que se vayan a ver, pues también lo daremos, se analizará en ese caso puntualmente y se ayudará económicamente, pero sobre todo logísticamente. Creemos que es muy buena idea, no sé si... Sí, yo creo que porque no lleva confusión, es decir, no se trata de disgregar, sino de todo lo contrario, sino de agregar. La idea no es que se vayan a hacer cosas distintas en distintos sitios, que es algo que a lo mejor se puede haber entendido con lo que hemos estado explicando, sino que la idea es que como la asociación lógicamente conoce los socios que somos y dónde estamos, pues es un poco el intentar unir las fuerzas de la gente que esté en sitios donde haya más de ocho personas. Entonces, cuando haya un grupo en alguna zona con más de ocho personas, podrá haber una delegación allí, con algún delegado que puede estar en comunicación directa con nosotros para organizar cualquier cosa que se quiera organizar. Pero más allá de la parte esta de organizativa, de poder hacer cosas, yo creo que una de las cosas positivas también es que esto es una comunidad que es bastante abierta y que nos apetece el relacionarnos unos con otros. Por eso las J-Pod creo que son un éxito y a la gente le gusta juntarse allí y verse. Entonces, el hecho de poder facilitar el que la gente se organice en los núcleos geográficamente cercanos, pues yo creo que también va a dar un poquito más de cohesión a lo que somos, a que la gente que forma parte de la asociación, tanto por parte de la directiva como por parte de todos los miembros de las distintas zonas y demás, que haya una sensación de pertenencia a algo, de saber que tienes gente cerca que está en el mismo rollo que tú, que puedas quedar para tomar algo o que podamos organizar o que se pueda organizar algo en esa zona que tenga cabida todo el resto de gente de otras zonas de la geografía, pues si alguien quiere cruzar el charco o si conseguimos que esté la gente de Sudamérica y demás, pues también. Es un poco el hacer realmente comunidad real, comunidad no solamente en las ondas, sino en que la gente también se agrega. Entonces, no es disgregar, no nos confundamos, no pensemos en hacer muchas cosas, sino que esto es lo contrario, es agregar. Y David Martín apunta un poco en esa línea en el chat, dice, o una delegación en otro país, claro. Es que si vamos a abrir la asociación para países que están a seis mil y pico kilómetros o casi diez mil kilómetros, pues lógico es que allí sí que tenga todavía mucho más interés el hecho de que haya una delegación que pueda mover las cosas dentro del país para los socios del propio país. Es un muy buen apunte de David aquí en el chat. A garantizar unas J-Pod enfocadas al podcasting amateur. Está, está. Juan Luis. No, déjamela a mí. Déjamela a mí. ¿Quieres tú? Venga. Déjame. Juan Luis. ¿Qué hable Juan Luis? Déjamela a mí. No, va. Que aún no lo he escuchado. ¿Qué punto era? Perdona. Garantizar las J-Pod enfocadas al podcasting amateur. Pero déjame, déjame, déjame. Hazlo tú, Javier. No te preocupes, venga. Yo quería postillar ahí un poquito pero vamos que no tengo ningún problema que tú, Javier, no hagas. Básicamente es las J-Pod las queremos que estén enfocadas al podcasting amateur. Y, a ver, hay que tener en cuenta que las J-Pod las organiza un grupo que directamente decide que las puede organizar. Hay unas votaciones si hay varios candidatos pero las J-Pod son de la asociación. ¿De acuerdo? Son de la asociación. Y entonces Javier, Javier, perdón. Dime. No. No son de la asociación. A ver. Son auspiciadas por la asociación. La asociación y eso va a seguir siendo igual actúa ¿vale? coordinando la votación para elegir la candidatura y pone pasta ¿vale? Que esto es una cosa que siempre tenemos todas las mismas dudas y pone pasta para que se establezcan las J-Pod. Pero las J-Pod no las organiza la organización. No, no las organiza pero son las cuestiones. A cuestiones finales que por muy polémico que resulte lo que vamos a decir es la aportación económica que hace la asociación a las J-Pod estará condicionada precisamente a que estén orientadas en un porcentaje alto al podcasting amateur. Porque entendemos básicamente que nadie le cede no sé quiero decir ¿de verdad creéis que Prisa y todos los medios estos necesitan que les regalemos tiempo en las J-Pod? ¿De verdad? ¿De verdad de la buena creéis que eso es necesario? Esa gente que tiene dinero para aburrir puede entrar aquí como puede entrar como como toro en cacharrería tranquilamente y tienen el dinero para hacerlo encima les tenemos que regalar espacio en el podcasting amateur bueno pues no será o no será con el con el dinero de los socios básicamente yo creo que lo importante no es no es que lo importante es que que haya una cabida grande para el podcaster amateur que es un poco el alma mater de lo que ha sido siempre el podcasting es lo que ha hecho que el podcasting ahora mismo en este país esté en este país y en otros esté donde está porque no había otra cosa antes y por ese motivo las J-Pod tienen que estar orientadas a eso en su mayor parte no quiere decir que en absoluto es excluyente del otro es decir para nada es excluyente lo que sí que quiere decir es que es prioritario es decir no podemos hacer unas jornadas en las que parezca que no no las estamos haciendo nosotros no estamos participando la gente que hasta ahora ha estado realizando lo que es mayormente los podcast a ver que las candidaturas son soberanas y pues si la candidatura de peralejos del condado para montar las J-Pod decide tranquilamente que va a ser financiada al 100% por medios de estas características pues cojonudo entonces eso pero lo que no me parece apropiado es que se damos espacios y menos con el dinero de los socios eso yo ahí quería hacer una pequeña aportación después de tu presentación Javier sobre cuando un señor que se llama Tim Berners-Lee que probablemente suena a más de uno pues crea el protocolo HTML y la primera web en el CERN de Ginebra lo que escribe ahí era un escritor web amateur a ver tengo que dar una noticia estamos en 2018 y hace 24 años que existe la web y bastantes más que existe internet que no se esté cobrando o que no todo el mundo yo entre ellos monetice los contenidos es una cosa pero francamente desde aquí rechazo el término amateur porque me gustaría escuchar un programa de radio con la calidad y variedad de contenidos de un poco de lo que se ofrece no solo lo mismo de la candidatura sino de compañeros podcaster en distintas temáticas francamente yo por ejemplo creé por tierra, mar y aire porque no encontraba contenidos en audio para cuando cocino cuando paseo mi perrita cuando de los paseos hace falta un cuarentón para que no le reviente la horta etcétera y lo que yo escuchaba por ahí era muy flojo como sabéis si yo soy amateur pues la prensa en este país que publica sobre temas de defensa pues son infraseres con alguna pequeña excepción entonces creo que como precisamente estamos en 2018 ya para 2019 lo que hay que reivindicar es la expresión libre de personas que dedicamos tiempo y el talento que tenga cada uno y los conocimientos acumulados porque hay otros que los demandan si no el podcasting existe porque hay gente que nos escucha y si nos escuchan a nosotros y no la hora de futurrito de cualquiera de los grandes grupos mediáticos pues tendrán sus buenas razones para hacerlo de verdad o sea yo lo siento si ahora mismo los grandes grupos mediáticos están experimentando problemas económicos pues que chantajen al gobierno o que hagan las cositas que tengan que hacer pero que esto no tiene nada que ver con ello yo creo he dicho pues es eso es no con mi dinero tío es no con mi dinero básicamente quiero meter aquí un tema aprovecho y meterlo y es lo que hemos comentado antes de solo a jpod de la asociación no como me ha quedado claro que no en lo que si es de la asociación es el dominio jpod.es que por supuesto amablemente se cede al grupo organizador y una cosa que nosotros no hemos puesto en nuestro programa y alguno con este este proteccionismo por el tema de jpod y el público amateur y demás se sorprenderá y si ha puesto la candidatura rival es registrar el dominio o el nombre la marca comercial jpod como he dicho al principio la idea me parece estupenda cojonuda maravillosa y voy a explicar por qué no lo hemos puesto nosotros en nuestra candidatura como he dicho al principio creo que es básico cualquier candidatura que se presentara por un tema de hacer las cosas bien lo normal nosotros lo hemos hecho así por lo menos es ahora con la junta anterior analizar la situación actual y ver por dónde van los tíos y lo cierto es que nosotros no hemos puesto en la candidatura registrar la marca jpod que hace mucha falta que hace mucha falta por protegernos de ciertos grupos empresariales que pueden venir con la pasta por delante y hacernos la púa porque a fecha actual no es necesario registrarla y hasta aquí podemos leer nosotros me parece pues ya está está registrada de acuerdo ya se sabrá todo el tema ese pero no os preocupéis que la marca jpod está bien protegida ya está y no hemos sido nosotros ¿vale? no, ya está ya está protegida y bueno y en donde y básicamente en donde tenía que estar bueno pues una ya que seguimos hablando de jpod garantizar el respeto y ese creo que es el último punto garantizar el respeto a la historia de las jpod ese Iván es que lo cuenta muy bien sí es que ese me toca mucho la fibra lo puse aquí en este porque me tocó mucho la fibra una cosa que yo consideré muy importante o consideramos el equipo que en aquel momento hicimos las jornadas muy importantes de 2013 era decir joder estamos organizando una jornada de podcasting son las octavas si no recuerdo mal en el 2013 hay que demostrar a la gente cómo han sido las citas anteriores o sea que lleguen por lo menos y cuando nosotros las salgamos en octubre pues estupendo serán las octavas para que se meta en la página web al mes de iniciarse la organización que por lo menos pues sepa de dónde viene todo esto y pusimos un apartado perdóname dos llamado historia de las JPO y ahí tampoco era muy muy allá simplemente era un resumen de las siete jornadas anteriores con sus logos correspondientes y en cada sitio donde estaba todavía disponible la página web porque hay que recordar que se almacena normalmente bajo el dominio jpod.es barra jpod13 jpod12 jpod11 jpod14 pues enlazarlo para que la persona que visitara la página de jpod en aquel momento imaginaros por ejemplo en abril de 2013 por decir una fecha pues pudiera ver que el año anterior se habían desarrollado en Sevilla el año anterior hablo de memoria quizás Alicante si no recuerdo mal pero bueno ya estoy hablando de memoria puede equivocar Barcelona Málaga en todas las diferentes puntos Murcia por las primeras en aquella de Murcia por ejemplo no había web con lo cual no pudimos enlazarla pero creo que era un gesto bonito hacia el resto de personas que anteriormente a nosotros pues había organizado las jornadas y yo esperaba sin uso de mí que fuera algo que creara la escuela en la jpod13 pues muchas cosas que hicimos fueron nuevas con la esperanza de que se quedaran no todas fueron así hay algunas que de un faro más otras menos y esa era una de las que esperaba pues que a fin de cuentas era un esfuerzo mínimo no cuesta mucho en cualquier página web o sea el acuerdo que se pueden exigir por poder todo lo que tú quieras puedes exigir que hagan streaming que tengan una página web súper chula lo que queráis pero hay ciertas cosas que son irrealizables o puedes o no puedes no todo el mundo tiene la suerte de poder hacer unas jornadas en una ciudad en el centro en un hotel y tener conexión de fibra disponible pues no evidentemente si no puedes no pasa nada pero creo que todo el mundo puede hacer una página web de las jornadas con un pequeño enlace a las jornadas anteriores y por eso lo hemos puesto porque es obligatorio es decir si tú quieres nuestro dinero ningún problema tienes que cumplir lo que hemos dicho antes que el alto porcentaje de cosas se ganan para mater y un pequeño enlace a las J-post anteriores pues para recordar la historia y sobre todo porque hay una cosa muy importante y es que para saber a dónde vas primero tienes que saber a dónde vienes y creo que es importante tener ese recuerdo ese respeto por las organizaciones anteriores de las jornadas bueno ya vamos a la y media ya este era el último punto pero quiero terminar con dos cosas primero una que creo que es importante señores y señoras parejas de los que estamos en esta candidatura todo esto de la candidatura sobre todo si ganamos o lo vamos a robar a tiempo a nuestros hijos a nuestras parejas y creo que hay que darle las gracias de verdad porque sin ese apoyo que simplemente es que nos dejen grabar aunque sea robando horas al sueño creo que sin ese apoyo no podríamos estar aquí ninguno y bueno pues que nuestros hijos y parejas los que lo tengamos nos disculpen por robarle su tiempo agradecérselo infinitamente porque bueno pues hay hay una una señora treky 23 hay una señora mayor de 10 minutos y hay un señor o una señora en prácticamente todos los que estamos aquí y desde luego creo que hay que agradecérselo no sé qué pensáis del tema pero vamos yo creo que hay que agradecer totalmente algún día tengo que hacer algo pero no sé si me van a dejar y es hacer una entrevista para decirle cómo cómo se sube al lado pero es es en mi caso por ejemplo que que viajo mucho pues entre que viajas mucho y estás por ahí danzando y luego cuando vienes de vez en cuando después de cenar te tienes que meter en en el despacho para hacer un podcast en lecto durante pues desde las 10 y media hasta las 12 de la noche pues eso es complicado de de tragar y por ejemplo hoy no me he podido incorporar hasta un poco más tarde porque en algún momento tienes que cederle a la tienes que darle a la familia lo que la familia se merece lógicamente bueno Porti comenta es que es condenado Porti dice la mía no me ha dejado conectarme a las 11 y media bueno ya sabemos lo que pero vamos no no además es es broma porque la pareja de 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 Porti o sea vamos que es que de la temática que estaba grabando y y lo que si la ha dejado vamos que si la ha dejado bueno eh grabar eh no que la haya dejado de pareja sino que la ha dejado grabar bueno y la segunda cosa ya un poco menos yo que sé menos emocional porque por lo menos para mí sí que es emocional este tema no sé digámosle a los socios porque son los que votan porque un resumen de por qué nos tienen que votar a nosotros y no a la otra candidatura oye que suerte y que gane el mejor pero ¿por qué a nosotros sí? ¿Empiezo yo? ¿Quién queráis? Pues a ver una cosa muy 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 simple pero creo que es importante y además alguno de por lo menos de mis seguidores sí que me ha hecho algún comentario al respecto pero nosotros lo teníamos claro desde el primer momento desde que nos enteramos de que había otra candidatura y nos preocupamos también en el en ver que en escuchar básicamente lo que habían planteado porque tampoco tampoco habían dejado un programa escrito sino simplemente los puntos que ya hicieron en el chat primero porque si ganamos nosotros no van a perder nada porque todo lo que hemos dicho lo tenemos encarrilado y trabajado para que lo podamos llevar a cabo y lo que podamos ver que tenga la otra candidatura que sea interesante pues indudablemente igual que todo lo que ha estado proponiendo la gente hoy por aquí y todo lo que esperamos que la gente proponga lo incorporaremos eso para empezar y luego pues porque realmente nosotros yo por lo menos y muchos de nosotros ninguno de nosotros realmente nos habíamos planteado estar aquí o sea ninguno teníamos un afán ni de protagonismo ni de ni de dirigir ninguna historia nos hemos metido aquí porque nos quedamos sin junta directiva en la asociación y pensamos que había que había que resolver esto es decir alguien se tenía que presentar Iván tomó la iniciativa nos avisó a los demás y lo que todos estamos intentando es bueno ya que hemos se ha tomado la decisión de presentar una candidatura porque tiene que haber una junta directiva en la asociación para que la asociación exista pues vamos a intentar resolver todo aquello que nos da la sensación de que está por hacer o que no está no se ha conseguido llevar a las metas que todo el mundo creo que tenía claro porque si leemos las candidaturas de años anteriores hay cosas que todo el mundo quería hacer todo el mundo quería aumentar los socios todo el mundo quería que esto fuera mejor pero por unos motivos u otros no se ha conseguido y nosotros tenemos una ilusión máxima y un interés máximo es que eso sea así y desde ya independientemente de que evidentemente ni se han hecho aún las votaciones ni hemos salido y ya veremos lo que pasa pero solamente la respuesta que nos ha dado la gente que se ha acercado a comunicar con unos u otros de nosotros diciendo que bueno pues que que tienen ganas proponiendo ideas proponiendo cosas a mí ya me da una fuerza tremenda para saber que esto si salimos pues lo vamos a echar adelante y yo creo que va a ser para bien de todos porque al final es para lo que estamos aquí ninguno estamos por nosotros estamos porque esto funcione pues genial Iván no yo me quedo para el final Vicente Vicente no perdona Juan Luis hombre y es que todavía me he quedado un poquito con el sabor de boca ese de los comentarios que se hicieron o que fueron rulando en su momento sobre este mundo nuestro mal llamado amateur comparado con los grupos mediáticos yo creo que lo que ahora mismo estamos primero la asociación pero encima lo que estamos proponiendo hacer con ella es dar un paso más en algo que a muchísimos pues nos ha dado un aporte significativo de calidad en nuestras vidas nos ha rellenado momentos en los transportes en los paseos y a los que nos hemos cogido los micrófonos pues nos ha ofrecido una nueva forma de expresarnos nueva a cada uno en su momento que la verdad merece muchísimo la pena ya no solo la continuidad que yo la doy por garantizado al menos mientras haya plataformas por publicar y luego ya veríamos si no hacer algo más entre todos francamente a mí me metieron en este embolado Iván Javier y Vicente y no solo no me arrepiento de nada sino que tengo muchas ganas de que ganemos y que con las ideas que hay por medio que lleguemos a nuevas cotas ¿no? Pues genial Juan Luis a ver Eduardo Sí bueno yo quería quizá bueno tres cosas la primera como ha dicho Vicente y ha dicho Juan Luis en esto nos hemos metido es decir yo hace un mes hace un mes y medio vamos a decir o dos meses era miembro de la asociación por supuesto pero no ninguna idea de meterse en una junta ni nada esto ha venido así un poco casi de improviso yo creo que porque compartimos una misión y queremos hacer algo y creo que estamos todos precisamente motivados porque hemos puesto todo de nuestra parte sin mucha antelación y nos hemos involucrado bastante en cuanto hemos encontrado un proyecto que nos ha hecho en fin no voy a decir soñar pero es algo del estilo ¿por qué a nosotros y no a los otros? a la otra candidatura que existe que de momento solamente hay dos bueno lo primero está muy bien que haya dos no vamos a utilizar este cliché de por favor votad pero sí que es cierto que sí que me gustaría ver una participación elevada por parte de los socios así que espero que sea el caso y luego un punto que la otra candidatura propone que nos parece a nosotros que no debe ser así es lo de eliminar el foro yo lo siento pero creo que el foro es una buena herramienta de todas formas para poder tener una traza de la comunicación como hemos dicho al principio sí que es cierto que necesita un buen lavado de cara necesita una buena reorganización que lo pensemos un poco bien que lo simplifiquemos quizás si no hay mucha actividad que lo promovamos incluso pero yo no eliminaría el foro y supongo que Iván vas a quizá tratar también el tema de los hispanohablantes supongo para mí para mí es también muy importante y me parece un elemento diferenciador de esta candidatura vale Diego una muchacha ayudando por tus menciones bien ¿se me oye? sí perfecto vale bien yo creo que si tengo que decir algunas palabras que puedan diferenciar esta candidatura yo creo que es ilusión tenemos yo veo ilusión en vosotros yo me veo ilusionado tengan más conocimiento tengan menos conocimiento yo creo que estamos con la ilusión de querer hacer cosas hemos planteado una serie de puntos para la candidatura que yo creo que pueden ser asumibles y la ilusión yo creo que nos va a arrastrar nos va a arrastrar y yo creo que lo estamos notando la gente los comentarios los apoyos yo creo que eso nos tiene que llevar nos tiene que llevar y en la medida de nuestras posibilidades con el tiempo que contemos y con los medios que contemos pues vamos a sacar adelante esto yo creo que sí nada más yo creo que eso es suficiente bueno antes me dejas bueno yo básicamente quiero reseñaros dos cosas uno que tenemos la ilusión 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 y yo sé que supongo que ilusión han tenido todos pero además tenemos preparado o sea está ya mucho el trabajo hecho está todo el trabajo ya especificado ha hablado con fulano que va a hacer los vídeos de no sé qué ha hablado con zutano que va a hacer la aplicación ha hablado con mengano que va a hacer la web ha hablado con el diseñador de gráficos ¿sabes? está todo muy encaminado o sea lo que yo puedo proponer prometer a los socios si nos votáis es que ya el camino está hecho que no son proyectos que bueno ya pensaremos cómo lo vamos a a implantar ¿no? está el camino hecho está todo listo entusiasmo tenemos mucho y pero el entusiasmo va respaldado con hechos que ya están que ya están en marcha eso lo primero y lo segundo pues es el otro diferenciador queremos una asociación que dé respaldo al podcast amateur estés o no estés monetizando que ahí no entramos por supuesto que la gente tiene que poderse ganar la vida con con el podcast por supuesto y el que quiera monetizar bienvenido sea pero fijaros una cosa si ahora mismo no empezamos a combatir a combatir si es suena duro pero es a combatir podéis encontrar que estos megagrupos que están llegando ahora al podcast estos megagrupos van a vender la idea de que ellos son en el podcast las empresas van a tirar de ellos porque claro son el podcast y cuando tú quieras monetizar cuando tú quieras vale la venden vale pues tenemos que combatir esa idea y cuando tú podcaster que quieres monetizar porque insisto me parece muy bien que monetices aunque yo no lo haga pero bueno es lo suyo que lo hagáis cuando lleguéis a las empresas que os vais a encontrar ya nada porque se lo habrá llevado prisa media sed o los que les den la gana de entrar aquí como elefante en cacharrería entonces solo por eso solo porque nosotros estamos hablando de eso de combatir eso creo que nos debería ir votar es un poco la idea pues poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros bueno lo primero voy a aprovechar la ocasión de verdad para este pedazo grupo que me rodea daros las gracias a todos por estar en la candidatura porque si hasta ahora ha sido mucho curro ha sido curro la verdad es que pensar las cosas reunirnos buscar gente buscar más gente si ganamos esto va a ser como he dicho muchas veces muy divertido creo que lo vamos a pasar muy bien pero como ha dicho Javier vamos a tener que robar tiempo de las familias yo ya lo he negociado espero que vosotros también negociéis con las vuestras cuando se puede y cuando no porque va a ser muy duro va a ser muchísimo trabajo y de verdad nos agradezco muchísimo el apoyo a la candidatura que habéis dado metiéndoos entre comillas las ciegas en ella y bueno espero que no os arrepintéis de que ganemos y que disfrutéis del momento currando a tope y dicho esto un poco lo que ha dicho Javier lo que ha dicho el resto de compañeros es una candidatura con los deberes hechos esto no suministra el sol tenemos con los deberes hechos ya está todo pactado repactado quién va a hacer qué cuándo y cómo y lo que no está del todo claro pues no lo hemos prometido dijimos hace una semana cuando presentamos el dossier esto del tema de hispanohablantes pues está ahí en el aire y sin embargo pues hemos seguido moviéndonos y estamos todavía en fecha pre-voto y ya podemos decir con un 90% de seguridad de que se va a hacer entonces esa es la forma de trabajar esta candidatura no pararnos nunca seguir haciendo las cosas haciendo los deberes hablando cuando hay que hablar con las juntas anteriores para saber realmente cuál es la situación real no metiendo cosas en candidatura que no hacen falta aunque son incombatibles con otras y hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y no quiero que se me malinterprete pero es un respeto por el votante está muy bien poner tu nombre en una candidatura pero creo que es igualmente importante explicar por qué por qué estás ahí quién eres y qué es lo que te creer digamos de alguna manera te convierte en un buen candidato para para formar parte de la junta nosotros lo hemos hecho en el dossier nos hemos presentado hemos dicho de dónde venimos qué experiencia tenemos en el audio también aquí con todos vosotros lo hemos hecho también nos hemos vuelto a presentar porque creo que es importante porque habrá gente que me conozca a mí gente que conozca a Javier gente que conozca a Diego gente que conozca a Eduardo pero otras muchas no tienen por qué conocernos de nada y presuponer que tienen que conocerte creo que es un error y sin embargo la otra candidatura pues pone que está Mario que está Sara que está Carlos que está Eduardo que si los conocemos perfecto yo sé quiénes son muchos de ellos pero porque yo lo sé y el resto creo que es una falta de respeto hacia el votante esa falta de información y todo ese computo todo ese conjunto de cosas el hacer las cosas bien hacer los deberes tener todo previsto y sobre todo un respeto por todos vosotros que tenéis que pensar quién queréis que dirija la asociación los próximos dos años nos hace los candidatos ideales evidentemente que os voy a decir yo si nos hemos metido en esto es porque creemos que lo somos pero creo que ya hemos demostrado con nuestra forma de hacer las cosas que podemos serlo y que si tenemos la suerte de contar con el apoyo de los socios creo que podemos hacer muy buen trabajo a lo mejor de las 20 cosas que hemos dicho pues solo cumplimos 18 creo que no que vamos a hacer las 20 y alguna más pero bueno creo que 18 tampoco sería mala cifra y bueno poco más que deciros de verdad muchísimas gracias a los que nos habéis seguido en directo y los que no lo estéis viendo en diferido bueno pues que sepáis que cualquier cosa nos podéis contactar por Twitter que ahí estaremos para solucionar cualquier duda sin ningún tipo de secretismo y contando las cosas como son y con el trabajo hecho y ya está no me enrollo más solo recordaros que mañana cuando esto acabe de procesarlo YouTube porque los hangouts tardan un poquito mañana extraeremos el audio y hoy lo pondremos a disposición del público pues en los distintos podcasts los que queráis os apetezca ponerlo para disponible y bueno pues lo podréis escuchar y el vídeo seguirá donde se ha colgado haremos algún retweet para que lo tengáis localizable y hasta aquí por lo dicho muchas gracias a los que nos habéis seguido y votadnos votadnos y nada más que añadir buenas noches a todos y y gracias a los 20 personas que las 20 personas que en diferentes momentos os han ido viendo más o menos y esperemos que esto llegue luego a muchísimas más seguro venga gracias adiós hasta luego hasta luego hasta luego